Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de crecimiento, de desafío, donde semanalmente queremos compartir contigo temas que no solo han sido motivo de enseñanza, sino también motivo de desafío para nuestra vida personal. Quisiera que hoy pudiéramos hablar de un tema muy especial, porque sin duda alguna todos vivimos fracasos, todos hemos experimentado el que le pongamos empeña a las cosas y ellas no salgan como tú y yo esperábamos. No sé qué tanto para ti pueda ser determinante los resultados que has obtenido en tu vida y aún los resultados que puedas estar esperando. Quiero que puedas pensar a lo largo de esta píldora en dos cosas, en mi capacidad, qué tanto tu capacidad es la que determina lo que tú haces, cómo lo haces, es tanto en la que puedes poner tu confianza o no. Y segundo, qué tan marcado es en ti el tema de los resultados. Todos quisiéramos los mejores resultados, pero sin duda alguna todos necesitamos aprender a volver a levantarnos cuando las cosas no salen bien. Y cuando hablamos de que las cosas no salgan bien, sin duda alguna nos remontamos a Lucas capítulo 5, donde encontramos el pasaje de la pesca milagrosa. La Biblia nos narra un pasaje muy especial, una historia allí donde Simón Pedro estaba acercándose, venía de una noche de un fracaso, toda una noche pescando, era una noche donde él estaba con, digamos, sus trabajadores, tenía personas ahí que lo habían acompañado. No sé si tú has tenido que pasar una noche en vela y aún trabajando, y la pesca, que es un trabajo duro. Y dice la escritura que ellos venían con los resultados en cero, sus redes completamente vacías. ¿Sí? ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque no sé quizás cómo fue tu 2023 y cómo estás empezando este año. No sé cuál es el balance a nivel personal, a nivel profesional, a nivel financiero. Y quizás hoy tus redes estén vacías. Y tú vengas con un esfuerzo, tú vengas con un cansancio, tú vengas con unas limitaciones reales. Porque estos hombres venían realmente sin nada para comer en sus casas después de una noche de trabajo. Así que era totalmente entendible que en ellos hubiese desánimo, como lo podemos experimentar muchas veces tú y yo. Y dice la escritura, vamos ahí, en el versículo 2, que Jesús vio las dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca. No sé qué pudo haber pensado Simón. Yo lo único que quiero después de una noche donde trabajé mucho y el resultado es cero, donde voy a llegar sin nada a la casa, prestar mi barca para que prediquen. Versículo 4 dice, Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y aquí viene quizás lo más importante que quisiera que tú y yo podamos extraer de este pasaje. Dice la Escritura que Jesús no consintió el desánimo de Simón. No ahondó en decirle, claro, la noche no tienes nada, ven, fortalécete. Hay momentos en tu vida y en mi vida donde necesitamos dejar de largo lo que estamos sintiendo para obedecer la instrucción de Dios. Jesús no le preguntó a Simón, ¿tú quieres ir a pescar? ¿Tú quisieras volver? ¿Quizás estás animadito? Dame la oportunidad. No, Jesús le dio una instrucción clara, como quizás tu vida y el desánimo que estás sintiendo y todo lo que estás experimentando a causa de los malos resultados no necesitan que Dios lo consienta, sino que por el contrario, necesitan que tú obedezcas la instrucción de Dios. Y dice que específicamente eso pasó en Pedro. Dice que él le dijo, vos gamar adentro, echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo, Simón le dijo, toda la noche he trabajado muy duro y nada he obtenido. Simón le dejó claro cómo se sentía, pero no dejó que su sentimiento determinara la acción que Jesús le estaba pidiendo. Es válido como tú te sientes, pero no es válido que tus sentimientos gobiernen tu día a día. Lo que a ti y a mí nos tiene que mover es sin duda alguna lo que Simón le dijo, más en tu palabra lo haré. Si tú me estás pidiendo esto, Dios, yo puedo sentir miedo, puedo sentir angustia, puedo sentir desánimo, puedo sentir pereza, pero yo lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo. Y no sé cuál es el grado de autoridad que tiene para ti la palabra de Dios, pero aquí la obediencia le trajo a este hombre bendición, por eso dice la pésca milagrosa, pero también cambió su propósito de vida y sin duda alguna él pasó de decirle, Pedro pasó de decirle, maestro, a caer de rodillas y decirle, señor. Es decir, que esta obediencia transformó su nivel espiritual, solo porque no dejó que su cansancio le determinara a la hora de obedecer una instrucción. Dice entonces versículo 6, Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús pudo probar la obediencia de este hombre. Y entonces le dio un nuevo propósito. Dice la Escritura, termina diciendo en el versículo 11, que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todos, le siguieron. Sin duda alguna, es válido cómo te sientes, pero no permitas que esos sentimientos determinen tus acciones. No siempre nos va a salir todo bien, pero si Jesús te está diciendo que lo intentes una vez más, así sea tu quinta vez, boga mar adentro. Vale la pena, a pesar del cansancio, volver a la instrucción que Jesús me está dando y hacerlo creyendo en que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual has sido enviado. Detecta qué te está diciendo Dios en esa área en la que no has obtenido los mejores resultados y disponte a obedecer, porque sin duda alguna hay bendición para ti. Y puedes decir, tu pesca milagrosa en este 2024 será de bendición para ti y para los que están a tu alrededor, porque si pudiste detectar en el tema la obediencia de Simón Pedro trajo tantos peces que tuvieron que llamar a otras barcas para que les ayudaran. Tú decides obedecer y todos los que están a tu alrededor son permeados por la bendición que Dios te da. Gracias por acompañarnos en este espacio comparte este mensaje con aquellos que pueden estar desanimados en este tiempo porque Dios quiere traer respuestas.